Música En los últimos cuatro años me ha tocado trabajar con niñas en la región sur. He trabajado con esas niñas de la mano de una organización, un plan internacional. He acompañado el proceso de ellas, sobre todo para hablar, en talleres. Y la verdad que ha sido muy edificante. He conocido a muchas chicas jóvenes que tienen aspiraciones. Yo siempre le pregunto, ¿qué ustedes quisieran estudiar? Allí hay niñas que quieren ser maestras, otras que quieren ser ingenieras, las hay que quieren ser abogadas. He escuchado a niñas decir que quieren ser periodistas y escuché incluso a una niña decir que quería ser médico forense. Las niñas tienen sueños. A veces no logran concretar esos sueños si las circunstancias o el ambiente donde están impide que eso se concrete. Una de las metas del país tiene que ser auspiciar que nuestras muchachas jóvenes y nuestros jóvenes en sentido general, chicos y chicas, tengan la posibilidad de salir de la extrema pobreza, tengan la posibilidad de acceder a estudios cuando quieren, tengan la posibilidad de vivir y de desarrollarse plenamente como está la gente llamada a hacer. Esas niñas que son líderes en sus comunidades, quizás piensan muy diferente a otras que ni siquiera se han planteado alguna vez que quieren ser o pueden ser, porque muchas familias estiman que cuando se tiene ya 13, 14 años, está lista para tener una relación de pareja. Encontramos muchos casos así. He conversado con niñas que me hablan de comunidades donde ellas tienen amiguitas que tienen 11 años, 12 y que están embarazadas. Una niña en particular me dijo, si yo pudiera, yo me quedara con el niño de mi amiguita porque ella no puede atenderlo. Pero la que me estaba hablando era una bichita, tenía apenas 13 años y ella sentía que ella podía más que la amiga, porque la amiga tenía 12 y era muy flaquita y le habían dado muchos golpes toda la vida. Y me dijo ella, ella no tiene para dónde coger, ella ni siquiera la han llevado al médico. Y no se sabe quién es el padre porque la abusaron casi todos los hombres del pueblo. Al escuchar esas historias, que son, y esta la escuchaba hace dos años, que es una verdadera catástrofe cuando tú vas y verificas lo que pasa en el terreno. Le he preguntado a las niñas que leen, y cuando uno hace un recuento de lo que leen en nuestros pueblos, del acceso que tienen a los libros, te das cuenta que nuestras escuelas tienen una profunda carencia. Yo recuerdo, por ejemplo, que teniendo la edad de muchas de estas niñas, había leído todos los libros de cuentos ilustrados que yo quisiera leer, porque en el colegio, en Nuestra Señora de Rosario, las monjas nos tenían dos días a la semana de biblioteca. Y como a mí me gustaba mucho leer y yo soñaba como que eso era una cosa hermosa, no hay una sensación como cuando uno es un niño, que uno está leyendo. Yo creía que era verdad que eso, si veía una gallina, esa gallina existía, la del Ojo de Oro. Toda esa historia, tú te la compras y la disfrutas y la lees. Bueno, pues tenía como chance, a veces me colaba en otros grupos y entraba a la biblioteca. Y yo recuerdo que a mí me regalaron libros de niñas, de decirme, ah, mira, toma este libro. O sea, se pudo acceder y allí estaban todos los libros que ustedes se puedan imaginar. Una belleza. Yo quiero invitar a ustedes, a los que puedan, hoy es ya martes, si tienen la oportunidad alguno que me esté mirando y dejarme algunos libros para niñas aquí, que quiero llevar unos libros a un grupo de niñas. Tengo aproximadamente 50 niñas y quisiera compartir con ellas libros. Lo voy a poner en mi cuenta. Nosotros podríamos originar, y la gente, yo les invito a los maestros, a la gente que trabaja en los pueblos, a que piensen en la lectura de sus alumnos, a que un niño o una niña tiene derecho a leer El Principito, a que es bueno que un jovencito adolescente conozca a Juan Salvador Gaviota, a que es bueno que lean El Hombre y el Mar, a que todas estas lecturas le van a edificar de una manera distinta. No es posible que lo único que estén leyendo nuestras niñas sean esas revistas que le llegan o consumiendo muchas veces revistas de novelas, de príncipes azules, que todos sabemos que ni son azules ni son príncipes. Entonces, por favor, a ver si podemos ayudar en eso. Si alguien, yo por ejemplo, una cosa muy importante es que las madres, los que somos madres y padres, si tuvimos hijos a los que les compramos libros, esos libros los van dejando. Entonces, reunir esos libros. Si alguien que esté mirando este programa tiene esa situación, como la tuve yo en un momento que mi hijo se fue, ya mi hijo es un hombre, tiene, digo yo, sí, a veces me cuesta pensarlo, pero es real, ha crecido. Y entonces tenía libros infantiles para niños de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Y yo iba reuniendo todos esos libros y un día me pregunté, ¿y para qué tengo todos esos libros? Vamos a dárselos a niños y a niñas. Así debería ser. Entonces, es una invitación que les hago hoy. Si alguien me lo puede hacer llegar antes del sábado, lamentablemente es muy pronto quizás, pero antes del sábado, aquí puede ser en Tele Radio América, en Telesistema, me lo envuelven en algo, le ponen Edith Feble, este libro, me dice su nombre, eso yo lo digo acá. Si tienen un libro infantil, yo quisiera reunir, tengo algunos, voy a recoger lo que me queda, pero quisiera reunir libros para esas niñas que voy a estar con ellas el próximo sábado. Muy distinta es la historia de otras niñas y niños. Yo creo que los maestros son vitales. A mí me apena muchísimo, me da una profunda tristeza, una profunda tristeza, porque yo no puedo entender a un maestro que enamore a una niña y que se meta a vivir en una relación sexual con una niña. Yo no lo puedo entender, por más que lo pienso. Porque los maestros que yo conozco de la generación en la que estudié, eran personas que ayudaban a los niños y a las niñas a crecer, porque yo tengo los mejores recuerdos de las hembras y de los varones de mi escuela, de mi colegio y de mi liceo. O sea, eran gente que estaban empeñados en que tú leyeras más. Yo recuerdo un profesor que me dijo, ¿y a ti no te interesa participar en política cuando ya era un adolescente creciendo? A mí no me interesaba entonces, ya yo estaba en la radio. Gente que te hace preguntas, gente que te ayuda a crecer. Es verdad que aquí en República Dominicana existen muchos hombres que tienen relaciones sexuales con menores de edad. Es verdad que el término se ha prostituido, usted ve en las redes sociales que relajan con eso, pero eso no es relajo. Esa es la ruptura de una posibilidad de desarrollo para una niña. Cuando usted, una niña, la embaraza teniendo 13, 14, 15 años, usted le está obstruyendo la posibilidad de tener un crecimiento. De hecho, los números lo demuestran. Cuando Luis Bergués hace los estudios sobre la violencia en nuestras casas, la violencia de género, se encuentra que la mayor parte de las jóvenes que terminan siendo abusadas, muchas veces asesinadas por sus parejas, ellas eran mucho más jóvenes que los hombres con los que tenían una relación. Entonces, yo tengo el caso de este maestro que voy a presentar. Ese maestro grabó un video y lo sube con su cara limpia, diciendo que eso es una relación consentida, que lo consentió la familia y que hay una cultura. Es verdad que cuando vamos a las maternidades, solo hay que ir a la maternidad San Lorenzo de los Minas, solo hay que ir a la maternidad de la Alta Gracia y encontrar niñas pariendo. Eso, en República Dominicana, tiene que cambiar. No hay ninguna posibilidad de desarrollo para nuestras niñas si nosotros no nos ponemos en eso. Tenemos que decir, no se puede. Y cuando usted ve a un hombre viejo enamorando a una niña, usted le dice, pare. Y los padres y las madres, yo me eduqué en una casa y conozco a tanta gente, a tantas madres de amiguitas mías que preferían comer tierra antes que negociar con sus hijas. Hemos perdido como todos. Se pierde. Cada día uno siente que en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. Él habla de esa familia que los recibió, que todo el mundo comía con él, que paseaban con él, mientras él, que es un hombre de casi 30 años, además maestro, sostenía relaciones sexuales con una niña de 15. Yo me casé con ella. Aquí no existe matrimonio infantil. Los padres me lo permitieron. Ellos no pueden hacerlo, no tienen autoridad. Esto es un error, ¿no, compañero? Eso es un delito. Eso se llama delito. Eso no se llama error. Como tampoco se llama pecado cuando de la iglesia se trata. Se llama delito. Está siendo procesado en este momento, bien que lo sea. Y esta agravación, de la que solo voy a poner parte, agrava su situación. Porque él dice, y esto fue en Puerto Plata, él dice todo lo que quiere y muestra a la niña, dando el testimonio. Yo estoy por él, ¿con por qué quiero? 15 años. Este hombre que es viejo y es maestro no sabe que existe en la legislación dominicana algo que dice que las niñas menores de edad no tienen posibilidades con sentimiento porque usted le puede lavar el cerebro. ¿Cuántas madres y padres han encontrado que a una de sus hijas le han lavado el cerebro? O un varoncito. Pues no. No vale. No vale. No vale. Esa excusa no vale. Y yo espero que los tribunales de Puerto Plata estén a la altura de las circunstancias y que todos los tribunales de República Dominicana, cuando de niñas y niños se trate, estén a la altura de las circunstancias. Y sobre todo, cuando tiene el agravante, porque es un agravante, nunca un atenuante, que un profesor, llamado a qué, que es un profesor, que es un maestro, sino una guía, un impulso al futuro, una manera de soñar distinta, alguien que te ayuda, que te empuja, que te dice, sí, tú puedes. ¿Cuál es tu sueño? Ser profesora. Yo te empujo. ¿Cuál es tu sueño? Ser ingeniera. Yo te empujo. Yo estoy aquí para disipar tus dudas, para ponerte en el trayecto de la buena lectura, para que conozcas seas un buen autor, para guiarte en el conocimiento, no para tener sexo, resuelvan ese problema. El tipo mayor de edad, maestro que tiene ese problema, lo que tiene es un comportamiento delituoso que lo tendrá que resolver por sí mismo o sino que se lo resuelvan los tribunales en nuestro país. Eso no es un relajo, no debería ser y en una sociedad nadie debería apoyar una circunstancia de esa naturaleza. Él lo graba porque piensa que habrá gente que le apoye. A toda la gente que alguna vez han apoyado o algo así, piensen en ustedes mismos y en nosotras mismas, que éramos nosotras chiquiticos cuando teníamos 13, 12 años. Pensemos en nuestros hijos y en nuestras hijas, eso es lo que queremos, que venga un atrabanco en su camino y comience a chiquichiquichita, a lavarle el cerebro, a lavarle la mente y después diga, ah, no, es que ella quiere, es que esa no es su meta, de todos los involucrados, de los padres, de la niña y de él, el que tiene mayor compromiso social es el maestro, de eso no tengo ninguna duda, es el maestro porque los maestros cuando quieren, los profesores cuando le importa lo que estudian, guían a las generaciones, son factores de cambio, en la fila del cambio de un país, el maestro no está atrás, está adelante. Así que le dejo con ese maestro que se colocó detrás, nos vamos a la pausa y regresamos de una vez solo un poquito de lo que no debe ser. Buenas noches, mi nombre es José Luis Martínez, licenciado en la educación, en la ciencia social, soy una persona que en toda mi comunidad me conoce, siempre han conocido mi trayectoria y el tipo de persona que soy. Recientemente me he visto envuelto en un gran problema, un conflicto de nivel judicial en donde una situación que se me ha presentado sobre Caroline, ella es mayor de edad. Tuvimos una relación, tenemos una relación donde los padres hoy dicen que desconocen, la relación sí era consentida. La mamá recientemente en un video de YouTube dijo que la relación fue en la escuela y yo se enamoré y todo. Es un caso muy complejo, muchas personas me consideran desde ya como un pedófilo, quizás por las reglas no tanto morales, porque esto es también un problema de nivel cultural, con las normas de la ley, la persona me considera como un pedófilo, incluso lo ha visto en la noticia. Me he quedado callado porque desde un punto de vista tienen la razón, es una relación que no debería ser, al tiempo quizás y se ha agravado con los comentarios de que está secuestrada, de que no ha dado complicarse con la familia y todo eso, donde sí, las familias de la conocimiento incluso tenemos evidencia de que la familia compartía con nosotros, no en la escuela, fuera de la escuela, hemos ido a Mau, hemos ido a Santiago, hemos ido a Puerto Plata, a la iglesia, a la sirena, a la compras, hemos ido a la playa, cuando digo hemos, estoy mencionando a la madre. nosotros mantuvimos una relación que se mantuvo todo el tiempo fuera, vinculada a la escuela, porque primero que profesor, yo soy un ser humano que pudo cometer cualquier error y segundo que los padres estaban al tanto, es una relación que vino desde antes para aclarar algo, yo llegué el 26 de enero al centro que la joven estaba, pero desde antes ya había una comunicación del nivel de la escuela, la educación,